Y regresó a Cali la campeona del mundo de bicicross Valentina Velázquez Bardales. La Vallecaucana se alista para en julio viajar a los Estados Unidos donde seguirá con su formación técnica. Valentina regresó a casa con el trofeo de campeona del mundo que por fin tiene en su colección. Sí, ya tenía el espacio separado, pero igual voy a tener que comprar otro mueble más grande porque sé que van a llegar muchos más. La caleña que recibió elogios de Mariana Pajón fue junto a la antioqueña las únicas colombianas con título en el Mundial de BMX. Me parece muy chévere porque somos mujeres, entonces nos da mucho orgullo de nosotras y pues también, sí, lo mismo los sacrificios que hice. Valentina descansará unos días y en julio seguirá su proceso de formación en los Estados Unidos. La campeona mundial integrante del equipo hecho en Colombia celebra su título colocándose al día en sus estudios.